Y bueno, andábamos en racha de dos victorias, vamos a ver si le podemos ganar a esta Thea, el cual juega Shiranui, bastante raro, ¿no? Yo creo que a Bastion le debieron de haber dado habilidades de Shiranui, hubiese estado loco, según en el manga juega Shiranui, así que pues la gente que ha leído el manga de GX que lo confirme, así que pues hubiese estado muy locochón el Bastion con Shiranui, pero bueno. Oiga, escudera, ya me aprendí los combos, fíjese que sin querer me, o sea, ni siquiera yo tenía en cuenta que tenía casi todas las cartas Shiranui, solo me faltaba el link, y pues ya me armé Shiranui, pero uff, cuánto tardé en aprenderme los combos, realmente malísimo, pero creo que es el deck que más me ha costado aprenderle los combos. Bueno, bueno, baja al dragón, descarte escudera, mezuki se va al cementerio, trae a la espada sombra, activa habilidad de espada sombra, bueno, chupa sangre, activa habilidad también, roba una carta, efecto de sombra, trae dos del descarte, va a ser lo más seguro de seis, o de ocho, que pues el más seguro sea el de seis, oh no, trajo el de ocho. El de ocho, hacemos otra vez, bueno, ya link ahorita, y pues nos trae a la poderosísima Shiranui, sagabilidad, supremacía, dos cartas boca abajo, y pues bueno, tiene el combo completito en la mano. Bueno, nosotros empezamos humildemente con piedrita, tiramos piedrita blanca, robamos unos ojos azules, jugamos otra vez consonancia, tiramos otra piedrita, robamos otras dos cartas, tiramos canjea, robamos otras dos cartas, dos cartas boca abajo, jugamos piedrita en el campo, activa habilidad, lo mandamos al cementerio, traemos espiritual, espiritual se chinga su carta boca abajo, el cual es Samsara Siroshiranui, lo sacrifica para no recibir daño, activa habilidad la escudera, roba una cartita, la descarta ahí, porque el solitario siempre tiene que estar en el cementerio, y pues no le podemos hacer nada, así que de una vez trae a Samsangara, no hace el sol, su hogaza, nos destruye la hogaza, nos tumban nuestros cilindros mágicos, dedo de cuervo, nos eliminan a unos ojos azules, piedrita activa habilidad, trae otro dragón espíritu, nos chingamos a fantasma con oso a la chica, el cual está bien largo, y activamos otra piedrita, el cual traemos otro ojos azules al campo, tenemos una pared de ladrillos, el cual un poquito difícil podría ser pasarlo, atrae a, bueno no sé cuál es este, tiene nombres raros, saga samurai, trae el saga samurai, bajamos rápidamente a nuestro buen ojos profundos, le metimos un buen de daño, activa habilidad de su mezuki, lo regresa al deck, saca sincro, bueno saca un link, un leoncito, un tigre, no sé, raro, nunca veo esa cosa, tiene 4000, aún así activamos huevoku y no nos hace cero de daño, así que pues vamos bien, activamos habilidad de la piedra, robamos unos ojos azules, ponemos ojos profundos en el campo, hacemos exit, traemos al dragón este de los ojos galácticos, aquí vamos a abrir, robamos carta, activamos nuevamente el, el, como se llama, el, bueno volvemos a hacer exit, no solo podemos pegar con un monstruo, le pegamos 2000 y cacho, y le pegamos 3000 con el ojos normales, así que, dio, dio batalla, pero vieron como se defendió el deck, con una buena mano, hasta Shiranui, se queda ahí en, en bolas contra, poderosísimo José Soles, solamente vieron un combito, piedrita, piedrita, consonancia de canjear, si yo tuviera tres canjeares, las que se harían, pero solo tengo uno, imagínense si tuviesen dos, aunque sea, dos, yo creo que se ponía potente el asunto.